Hola que tal mi gente, les saluda al cantante JC Barrios esta vez para invitarlos este 9 de noviembre al mejor evento donde le vamos a hacer homenaje a la cantante Dulce en Original Mics en la ciudad de Santa Ana a las 7pm abrimos las puertas, por favor no faltes, espero